¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, antes de empezar con la clase del Porfiriato, quería enseñarles un poco, porque encontramos todavía vestigios de lo que fue la época del Porfiriato, como es este puente de ferrocarril en el que estoy ahora. Este pertenecía a lo que era el recorrido del tren de México hacia Puebla. De hecho, esta es la vía que pasa por Cholula. Ahorita estoy por un pueblo que se llama San Jerónimo Tecuanipa, que estoy buscando una extracción a donde les voy a tomar la clase hoy, pero quería enseñarles este, que pasa una cañada. Vamos a pasarlo, no hagan esto en casa, niños, eso solamente lo hacemos los profesionales. Pero todavía encontramos estos vestigios. Por ahí ahorita les voy a enseñar dónde era una estación. Y todo esto dejó de funcionar hasta más o menos años 80, 90 del siglo pasado. Entonces, si pueden llegar a escuchar. Bueno, aquí está la caída esta, aquí está otro cacho. Aquí pasaba un ríecito. Todavía se escucha algo. Pero les quería enseñar esta genialidad del Porfiriato. Estamos en medio de la nada. Por allá, que no se ve, pero está el volcán de Popocatépetl. Entonces, las vistas que tienen aquí son increíbles. Imagínense pasar aquí hace unos 100 años en ferrocarril. Era muy, muy cool. Bueno, ya estamos por encontrar la hacienda que les digo. Aquí sigo en el camino de lo que es la vía. Y aquí a mi espalda está una estación antigua del ferrocarril. Vean, aquí pasa la vía. Bueno, pasaba. Y aquí era una estación. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba preguntando si alguien sabía de este lugar, pero no hay mucha información de esto. Pero algún día tal vez haré un trabajo de esta ex hacienda. Está muy cool y en lo que les voy hablando voy a ir sacando algunas topas. Entonces hemos estado viendo en las actividades de la semana sobre el porfiriato. Y aparte hemos visto tanto lo que es bueno como lo que ha sido malo. Bueno, me encantaron sus podcasts, todos muy profesionales. Vean, aquí un pasillo, posiblemente no, aquí posiblemente haya sido un cuarto de no sé qué cosa. No, está muy difícil. Normalmente, bueno, este lo que estamos viendo es lo que se le conoce como el casco de la hacienda. Es decir, donde vivían los patrones. Y estaban los establos, de las caballerizas. Entonces, este es muy difícil como ir descubriendo qué salones o qué cuartos había. Entonces, ahorita voy a sacarlo tomas. Pero vean qué genial está. Y hemos visto lo que es lo bueno y lo malo del porfiriato. Que es la conclusión que quizás llegaríamos a hacer. Es que fue el único hombre que se atrevió a hacer lo que nadie más podía haber hecho. O lo que se tuvo que haber hecho después de la independencia. Lo que era tener mano dura para gobernar a todos los tipines que estábamos aquí. Independientemente de todo lo malo que hubo. Pues sí es de reconocer su gran avance en la economía. Nuestra habilidad económica, política del país. Y principalmente el avance que tuvimos como nación después de tener un atraso en donde no hubiera progresado. Ya lo veíamos con las ciudades. Llamas urbanizadas. El uso del ferrocarril. La modernización de algunas ciudades. Les decía, sobre todo por el embellecimiento. Construcción de edificios públicos. Espacios de promoción de cultura como bellas artes. ¿Se acuerdan que les había dicho sobre ya el descubrimiento de algunas zonas arqueológicas? Él trabajó mucho con Teotihuacán. Se estaba recuperando todos estos vestigios arqueológicos. Ya con un sentido de preservación y de investigación. Vean aquí seguimos yendo a la hacienda. Hay muchos mosquitos. Así que si escuchan que me estoy ahogando es que me tragué uno. Hubo mucha inversión extranjera. Cosa que ayudó porque no teníamos nosotros dinero aquí. Y obviamente tuvo sus contras la presencia de esta inversión extranjera. Porque pues todo lo que sacaban pues iba para Estados Unidos, Inglaterra, Alemania principalmente. Entonces casi no se quedaba nada acá de regalías. Y se explotaba, ¿no? Además de que les daba, se les permitía la inversión libre de impuestos. En un principio que eran como unos 15 años libres de impuestos. Y pues el trato hacia los trabajadores pues no era el mejor. Entonces hay sus pros, sus contras. Finalmente logramos sobrevivir a Porfirio Díaz. Y después, bueno, llega la revolución. Pero ahora, ¿qué pasa en el exterior? ¿Cómo es visto México? Fuera de. Y es precisamente a través del trabajo que van a hacer ustedes. De lo que es la Expo Universal de París de 1889. Como uno de los lugares en donde tú podías demostrar lo que es tu país. Si vieron alguna vez a Iron Man, creo que en la 2, que se hace una expo, Expo Star Industries. Era algo así esto de las exposiciones universales, donde presentaban los avances en la industria. Acuérdense, ya habíamos pasado a lo que era la revolución industrial. Pero estábamos pasando a una nueva época de industrialización. Estas iniciaron en París, pero no con el sentido de exposición universal. Eran más como interno para dar a conocer los avances, tanto en lo que es la agricultura como en la industria. Entonces, empezó en París, en Francia, iniciaron todavía a finales del siglo XVIII. Y para que en 1844, en París, se realizara quizás esta última, les decía, de modo como interno. Para que en Londres, en 1851, se inicia ya con una visión más amplia. Es decir, ya con esta visión de detalle internacional. Para que otras naciones pudieran ir y enseñar sus avances. En París, solamente les decía, o antes se hacía solamente de acuerdo al país, sus regiones. Pero ahora, en Londres, de hecho, se creó un espacio para esa exposición que se llamaba el Crystal Palace. Entonces, les decía, en Londres, en 1851, fue la primera vez que tuvo esta visión para que fuera internacional. Y de ahí tuvo otra serie de exposiciones. Y de entre ellas, las que vamos a estar viendo, es la de 1889. Que espero que ya hayan visto. Que el principal, lo llamativo, era que fue el momento en que se crea o se construye la Torre Eiffel. La Torre Eiffel para conmemorar los 100 años de la Revolución Francesa por la toma de la Bastilla. Esta Torre Eiffel, como su nombre lo indica, fue construida por Gustavo Eiffel. Que de hecho, tenemos aquí en México una obra de este personaje. Se encuentra en Orizaba. Obviamente, no vino aquí a hacerlo, sino que él la diseñó. Se armó en Bélgica, en un taller. Y de ahí se trajeron todas estas piezas. Este se conoce, o el lugar que se construyó, se conoce como el Palacio de Hierro. Que no, no es la tienda. Sino que fue la sede del gobierno municipal de Orizaba, del Palacio Municipal en Orizaba. Y actualmente alberga varios museos. De hecho, lo interesante de este lugar es que es desarmable. Tú lo puedes desmontar e ir armando a tu lugar. ¿Por qué? Por el material que es parecido a la Torre Eiffel. Que es de hierro y, bueno, era por tornillos. Tú lo vas armando, ¿no? Entonces, se puede desmontar sin problema. Y les decía que actualmente alberga varios museos allá en Orizaba. Ahora, lo que ustedes van a trabajar es, de acuerdo a la revista que les proporciona la liga, ¿cuál era el fin de estas exposiciones? Ya les había mencionado un poco. Pero México, ¿cómo se mostraba ante el mundo? Si les decía que esos pabellones eran como los stands, no es como un stand actualmente. Y ahí era donde varios países hablaban de lo que tenían. Era una oportunidad para darse a conocer al mundo. Es decir, México quería darse a conocer que no era un país atrasado. Que era un país que estaba a la vanguardia. Que era también un país que ofrecía oportunidades para inversión extranjera. Sí, ofrecía garantías. Ofrecía que iba a ser un éxito que tú fueras allá como empresario a montar ya sea una industria. Sí, un negocio. Lo que sea que fueras ahí. Iba a ser muy buena idea. Ok, entonces, ya vimos parte de lo que pasaba internamente. Ahora estamos viendo lo que pasaba en el exterior. Cómo se mostraba México ante el mundo. Algunos habían mencionado en sus podcasts que sí, México, o bueno, con Porfirio Díaz, se habían establecido buenas relaciones diplomáticas. Ya no llega a haber ninguna intervención extranjera, salvo hasta la revolución, que por ahí tuvimos un show con Estados Unidos. Pero fuera de eso, durante el Porfirio Díaz ya no hubo ningún altercado o indiferencia, o lo que sea, con las otras potencias. Sino más bien todo era de paz y tranquilidad. Entonces, ustedes su trabajo van a simular que son reporteros. Vean, aquí están unas imágenes de lo que es parte de la exposición. Estaban ahí los campos helíseos. Uno cruza el Sena, el río Sena, y está la Torre Eiffel. Está parte de la publicidad, viajes, etcétera. Algunas fotos de algunos pabellones. Entonces, ustedes van a estar reportando todo lo que están viendo. Pueden apoyarse con la revisa que les puse. Y aquí está el pabellón de México. Vean qué características pueden observar en el diseño del pabellón. Y aquí está su interior. Vean la bandera. Tiene el águila del Porfirio Díaz, casi como un águila imperial. Entonces, ustedes van a ir, van a hacer, a simular que son unos reporteros, que esto solamente se hacía por periódico. No había radio, no había televisión. Entonces, digamos que están haciendo uso del video y van a reportar en el tiempo que les estamos pidiendo y tienen que indicar a qué posición o a qué distancia, a qué ángulo de distancia se encuentran respecto a la Torre Eiffel, que eso corresponde a su trabajo con matemáticas. ¿Dudas con lo de mate? Le preguntan a mí, Magisela. Pero sí, su resultado deben incluirlo en su reportaje, independientemente de la evidencia que tienen que entregar a la misma. Entonces, no se dicen, no, pues así es Joaquín. Efectivamente, estamos aquí en la Expo de París de 1889. Ahí les puse la fecha que abarca. Entonces, ustedes pueden decir, sí, pues estamos, que dura de tal a tal fecha, o hoy, 15 de junio del 89, nos encontramos aquí desde el, no sé, pabellón de México. Y tenemos a un ángulo de no sé qué tantos grados de visión, tenemos a esta majestuosa Torre Eiffel, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Más o menos? ¡Gracias! ¡Gracias!